Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Inés Gómez Montt asegura que su ex esposo la quiere ver en la cárcel. La conductora recordó que cuando se encontraba muy delicada de salud, Javier Díaz filtró un documento de adeudo ante Hacienda que aparentemente podría llevarla a prisión. En diciembre de 2013, Inés Gómez Montt anunció su separación del empresario Javier Díaz, pocos meses después del nacimiento de sus trillizos. Desde entonces, la expareja ha ocupado varios titulares por la supuesta negación de la conductora a que él vea a sus hijos. Aunque había preferido guardar silencio por la integridad de sus niños, Inés aseguró que está cansada de las críticas que ha recibido y de las diversas especulaciones que circulan. Es por eso que decidió romper el silencio y narrar la situación que vive con su ex esposo desde su separación, pues aseguró que Javier no descansará hasta verla en la cárcel. En entrevista con Mónica Noguera, Gómez Montt relató los terribles momentos que vivió en su momento junto a su ex esposo. Pero la conductora fue tajante con la petición del empresario y aseguró que ya no está dispuesta a hablar con él sin un abogado de por medio. Él dice que ningún abogado, por las influencias de los Gómez Montt, le quiere llevar el caso. Cosa que es mentira porque cualquiera le toma el caso, siempre y cuando sea uno que tiene pies y cabeza. Pero bueno, que la petición de él y su mujer es la queremos meter a la cárcel. Así de entrada, es encuéntrenle algo, la queremos encarcelar, contó la presentadora. Yo digo que no le toman el caso porque han de pensar los abogados. ¿En qué momento meto a esta mujer que está dedicada a sus hijos a la cárcel? Si su mayor delito es ser mamá, pues la encarcelo, pero ¿en qué me baso para meterla a la cárcel? En la entrevista, Inés confesó que cuando ella estuvo al borde de la muerte, debido a los tumores que le detectaron en la cabeza, fue su ex marido el que se aprovechó de la situación e hizo público el problema fiscal que estaba enfrentando con la Secretaría de Hacienda, lo cual fue un golpe muy bajo para ella. Siempre ha sido como esta constante agresión de querer hacerme daño, me da mucha tristeza y ahí fue donde realmente lo conocí, porque los podría tener en 20.000 conceptos a él y a toda la familia, y tampoco les deseo ningún mal, pero tampoco es como que rezo por ellos. Pero en ese estado en el que me encontraba de salud, en la rayita de la muerte porque estaba delicadísima, estaba más débil que nunca, estaba en un momento realmente feo en cuestión de salud y él, al saber eso, trató de tener ventaja, narró Inés. Finalmente, Gómez Montt expresó que su esposo, Víctor Álvarez, ha sido su mejor apoyo en toda esta situación. Él es mi salvador, mi más grande amor, el amor de mi vida, mi regalito del cielo y no me cansaré de decirlo. Ha sido un pilar para mí y para mis hijos. Ha sido el cómplice más grande que pueden tener. Para mis hijos, mi esposo es su héroe. Finalizó la conductora la entrevista. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!